Muy bienvenidas a nuestra primera clase de Hula, danza hawaiana. La verdad es que esta es una danza muy hermosa. Vamos a trabajar técnica femenina dentro de estos videos. Los hombres tienen su propia técnica masculina. Y nos vamos a dedicar nosotras a la parte femenina. Vamos a empezar con los pasos básicos. Y a medida que vayamos avanzando, incorporaremos secuencias, coreografías, etc. Pero siempre hay que empezar por el principio. Así que, recordar que tenés en otros videos varias entradas en calor que podés utilizar. Hoy vamos a hacer algunas que están buenas, previas a los movimientos que vamos a hacer con cadera y piernas. Pero si querés una entrada en calor un poquito más intensa, te invito a que vayas a ver los videos de plan de entrenamiento. En donde podés utilizar incluso ese video completo como entrada en calor con la técnica de Hula. Y luego hacer el video de la clase de Hula. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar. Primero y principal, vamos a marcar la postura. En la danza hawaiana, vamos a estar trabajando con nuestras piernas abiertas al tamaño de nuestra cadera. Por supuesto, bien ubicado nuestro centro. Un poquito basculada hacia arriba la pelvis y el sacro hacia abajo. Y el flex. Yo hoy tengo justo un apago, pero me voy a acomodar aquí para que veas mi postura. ¿Sí? Siempre el flex. Pero ni la pompa afuera, ni la pelvis acá adelante. ¿Ok? Derechitas y el flex. Cada una va a utilizar el flex máximo. Es decir, cada una de nosotras tenemos un flex máximo. Así que trata de hacer todos los ejercicios y también las corias a tu máximo flex. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primer movimiento simplemente va a ser flexionar y estirar. Flexionar y estirar. Flexionar, estirar. Flexionar y estirar. Lo hago de este lado. ¿Sí? Flexionar, estirar. Flexionar, estirar. Cuando bajes, en este caso, no vamos a llevar la pompa hacia atrás. Solamente bajamos. Estamos practicando la postura. Torso, quieto. No se mueve. Aquí nuestra mayor disociación va a estar de la cintura para abajo. Tres. Tres. Uno. Muy bien. Volvemos. Excelente. Flexionamos. Una vez más. Ahora vamos a llevar pelvis hacia adelante y luego sacro estiro atrás. Este movimiento. Pelvis. Adelante. Sacro estiro. Pumpa atrás. Uno. Dos. Uno. Dos. Pero tu torso tiene que quedar en el lugar. Simplemente vas a mover la cadera. Hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. Lo voy a hacer en varios frentes. ¿Sí? Hacia el frente, hacia atrás. 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 Contraigo, expulso. Contraigo, expulso. Contraigo, expulso. Le vamos a empezar a dar movilidad a esa cadera. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Lo hago ahora de espaldas. Y va. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Ah. Los ojos podés estirar un poquito las piernas. Muy bien. Volvemos a flexionar. Súper. Flexiono. Y ahora vamos a llevar la cadera de lado a lado. A un lado y al otro. Siempre sosteniéndose flex. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Lo más lejos posible. Cadera, 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 cadera. Recordá no venirte hacia adelante con tu torso. Ni irte hacia atrás con tu pompa. ¿Sí? Tengo que estar bien. Colocada. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Se lo voy a mostrar ahora de espaldas. Cinco, seis, siete. Flex. Un, dos. Un, dos. Lejos. 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 Tu torso queda en el lugar. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y arriba. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a combinar estos movimientos. ¿Sí? Volvemos al flex. Manitas aquí. A la altura de las caderas. Y vamos. Contrario. Expulsa. Derecho. Izquierda. O izquierda, derecha. Cómo me estés viendo. Frente. Atrás. A un lado. Y al otro. Frente. Atrás. A un lado. Al otro. Frente. Atrás. A un lado. Al otro. Frente. Atrás. A un lado. Al otro. Bien. Y lo vamos a unir. Un lado. Frente. El otro. Atrás. Atrás. Un lado. Frente. El otro. Y va. Un lado. Frente. Costado. Atrás. Y voy atrás. Lado. Frente. Lado. Regreso. Muy bien. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Unirnos todo completo sin cortes. Así que voy a flexionar. Vamos a comenzar por detrás. Y vamos a hacer ahora un círculo. Recién estamos haciendo un cuadrado. Ahora vamos a hacer un círculo. Hilamos todos los movimientos. Desde atrás hacia adelante. Hacia un lado. Hacia el otro. Tres. Hacia el lado. Hacia el otro. Súper. Una y más. Un. Dos. Tres. Y cambié. Y un. Dos. Tres. Y cambié. ¡Ah! Flojo. Estiramos. Bueno. Este es el primer paso. Justamente nos quedó súper bien para comenzar con el AMI. Nuestro primer paso. El AMI es súper base. Nos va a ayudar para el resto de los pasos. ¿Sí? Para el resto de la técnica. Entonces el AMI va a ser un paso técnico que vamos a practicar todo el tiempo. Y además lo vamos a encontrar en cualquier estilo de hula que vayamos a interpretar. Así que vamos con el AMI, ¿sí? Es un gran círculo en donde sacamos del eje la cadera, ¿sí? Siempre en flex. Lo comenzamos desde atrás hacia adelante. Y puede ir a un lado o al otro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar entonces. Ojo a tu postura. Vamos con el AMI. Entonces. Y va. A un lado. Elegí un lado que quieras. Uno. Puede ser el derecho, puede ser el izquierdo. No importa. Rotamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a cambiar. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Súper! Lo voy a marcar ahora de forma lateral, ¿sí? Voy haciendo toda la vuelta. Muy bien. Entonces, lo marco de forma lateral, ¿sí? Acorda bien. Desde atrás hacia adelante. Fijate cómo el movimiento sale de mi cintura hacia abajo. ¿Tac? Eso. Y rotamos bien lejos. No dejes las articulaciones de tus rodillas quietas. Las activás. Además de que genera más espacio en este movimiento, te estás cuidando las articulaciones. Así que no las dejes quietitas. Uno, dos, tres. ¡Súper! Lo marco ahora. Entonces, de parte. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Súper! Vamos a otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Estiramos esas piernas. Y acabamos de realizar el paso A. Bien. Seguimos. Vamos a ir al L. ¿Sí? Vamos a mover la cadera de un lado al otro. Lo vamos a marcar ahora todo estático. Porque los estamos aprendiendo. Y a medida que van avanzando las clases, vamos a ir incorporando distintas dinámicas. Hoy te dejo de tarea la práctica de estos pasos. Bien. De lado a lado. ¿Sí? Tus manitos pueden ir a la altura de la cadera. Y uno, dos. Uno, dos. Este movimiento ya lo practicamos para entrar en calor. ¿Te acordás? Uno, dos. El movimiento es de va y ven. Y de lado a lado. ¿Sí? No estira el glúteo atrás. Nada de eso. De lado a lado. Como si estuvieras en una pared. O entre dos paredes. Y tengas que movilizarte en forma lateral. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Mis pies pegaditos en el piso. Voy ahora de espadas. Cinco, seis, siete, va. Y un, dos. 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 Estiro. Y regresamos. Bien. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Sí? Bien. Si el flex está molestando un poquito. Estiras. Vamos a aflojar un poquito tus piernas. Y volvemos a empezar. ¿Vamos? Va. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Eso. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Voy de espaldas. Muy bien. Máximo flex. Máximo flex. Y lado, lado. Lado, lado. Lado, lado. Lado, lado. Ojo cuando actives las articulaciones de tus rodillas. Que no pase esto. ¿Sí? No pase esto. Que tiro la pompa atrás. No. Tengo que estar bien. Ubicada. Dorso quieto. Y solamente mi carrera. Desde la cintura para abajo. Se va a mover. En forma de barbe. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y a arrojar. Bien. ¡Excelente! Seguimos. Bien. Volvemos a nuestro flex. Y ahora, acordate de ese centro activo fuerte. Bien colocado. Por favor, para evitar dañar nuestras lumbares. Muy importante. Y vamos a ir con el Gela. El Gela es otro paso básico que vamos a ver en la clase del día de hoy. Y lo que vamos a hacer es, atente, porque va de forma simultánea el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que mover cadera y pierna a la vez de un lado y luego del otro. Entonces, voy a decir primero el parámetro y el pulo abajo. ¿Sí? Muy, entonces, muevo de forma simultánea, cadera y pierna. Cadera sale al lateral de un lado, pierna viene en forma diagonal al frente. El movimiento sería O. Cadera en forma lateral a un lado, pierna en forma diagonal al frente. Regreso y cambio al otro lado. Regreso y cambio al otro lado. Ojo con esto. No me levanto del flex. Siempre mantengo la misma posición. Uno y dos. 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 Recordá que estos videos simplemente están trabajando para que conozcas la técnica del Gula. Si vos querés formarte profesionalmente, te recomiendo que, por supuesto, estudies en una escuela, en una academia, ya sea virtual o presencial. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Además porque estamos hablando de una danza cultural. Que sus canciones, sus pasos, sus técnicas tienen mucho significado. Tres, dos, uno y nos vamos a estirar porque se siente. Lo hacemos una vez más. Este es un paso súper básico junto con el AMI que hicimos recién, el LELE. Y ahora vamos a la Gela. Y nos falta uno todavía, así que dale. Vamos. Flexionamos. Acomodamos. Y vamos. Cadera y pie. Cadera y pie. Cadera y pie. Tres, tac, dos, eso, eso. Muy bien. Con fuerza. Mucha fuerza en esas piernas, mucha fuerza en este abdomen, manitas a la altura de la cadera. Solamente vamos a trabajar cadera y pierna hoy. Próxima clase, ya vamos a incorporar los brazos. Muy importante para la técnica y para cuando hagamos coreografías y secuencias es mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento con el Hula, mucho. Porque es fuerte, ¿sí? Es suave pero es fuerte. Necesita mucho trabajo de piernas, mucho trabajo de abdomen, mucho trabajo de postura. Así que practicamos mucha técnica. Tres, dos, uno y a... Muy bien. Te voy a mostrar este paso ahora de espaldas para que veas el movimiento de la cadera, ¿sí? Me voy a bajar la pago para que se vea mejor. Bueno. Vamos. Flexionamos. Y vamos. Uno y dos. Uno y dos. Fijate que yo mantengo mi postura. Y dos. Uno y dos. Uno y dos. Cadera bien grande. Y lateral. A cada lado. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. El último. Uno, dos. Uno y dos. Uno y dos. Y arriba. Muy bien. Último paso que vamos a ver hoy es el capolo. Nuestro paso súper base también que lo vamos a encontrar en todos los estilos de hula. Uno de los más conocidos. Seguramente si nunca bailaste hula pero estás viendo este video habrás visto la bailarina moverse de un lado al otro. Moviendo también su cadera. Así que seguramente sabrás de qué te estoy hablando cuando te voy a hacer. Bien. Volvemos a nuestro flex. Y nuevamente nuestras manos en la cadera porque solo hacemos cadera y piernas. Y nos vamos ahora a trasladar dos veces para un lado, dos veces para el otro con el movimiento de nuestras caderas en forma de bailar. ¿Sí? Entonces. Un, dos, tres, cuatro. Siempre voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. No me olvido ese vaivén de cadera. No me olvido el flex. No me olvido el flex. Un, y. Un, y. Un, y. Un, y. Un, es. Voy y vuelvo. Dos a un lado. Dos al otro. Dos a un lado. Dos al otro. Eso. Tak. Eso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Practica estos pasos porque en la próxima clase las vamos a usar para esperar el calor. Le vamos a agregar brazos y vamos a aprender pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Y el último. Un, dos, tres, cuatro. Te lo voy a mostrar de espaldas. Un, dos, tres, cuatro. Y. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el último. Un, dos, tres, cuatro. Excelente. Muy buen trabajo por el día de hoy. No te olvides practicarlos y contactarte conmigo, suscribirte a mi canal, obviamente. Si tenés alguna duda o consulta y nuevamente te digo, estos videos es para darte a conocer este estilo, esta danza. Si querés formarte mucho más profesionalmente, siempre te recomiendo que acudas a una cariña. Nos vemos en la próxima clase.